Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact, la última vez. Tenemos que buscar unos lirios con Zongri, pero vamos a ir a buscarlo a él porque él es el que nos va a indicar dónde están, ¿no? Entonces, se supone que está por acá, porque es que yo me puse a hacer otras cosas y... ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, no! Esto es un lirio. Estos son los que hay que conseguir, ¿no? Interesante. Es hora de cantar, cuando esté lista. Oye, se copió la canción de Bárbara, ¿no? No, se copió la canción de Bárbara. ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy! Florecitas. ¡Y está complicado! Estas bichas, se supone que una de las formas de detenerlas es estuneándolas, ¿no? Dejándolas como todas perdidas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué resistencia la de Noelle! ¡Rápido, antes de que se... ¡En fin! Ahora sí recupera vida a Noelle, porque si no, baila. Es que de dos espadazos, no, le rompe, le acabo toda la vida de una vez. ¡Uy, uy, me la van a matar! ¡Adiós! ¡Oh, qué resistente son esas malditas matas! Ya, lo logramos. ¡Ah, y se apareció, ¿no? No, esos no eran lirios de cristal. Un lirio de cristal no atacaría a las personas que flores tan agresivas. ¡Esos monstruos se llaman megaflora! ¡Fascitante! Estos pétalos se ven muy interesantes. Las megafloras utilizaron los lirios de cristal como disfraz y fueron enterrados juntos durante mucho tiempo. Ahora se han convertido en hierbas medicinales con un efecto muy potente. Recojamos lo que podamos de estos pétalos. Eso es algo bueno, nos servirán para el rito del ascenso. Lamentablemente, no. Ah, ¿por qué no? Disculpen. ¿Están buscando lirios de cristal? Esa fue la que nos había invitado a ir arriba, ¿no? ¡Oh, hey! ¡Eres tú! Eh, olvidé su nombre. Ganju. Es que, Yangu. Hola, viajera. Me sorprende que aún recuerdes mi nombre. Lo que me recuerda. ¿Qué tal su visita a la cámara de Jade? Habríamos perdido menos tiempo si nos hubieras dicho cómo llegan. ¿Oh, no les dije el camino? No, encontramos el camino por nuestra cuenta. Quizá olvidaste mencionarlo porque todo el mundo sabe llegar. Supongo que fue nuestra culpa por no preguntar. Ya veo. Olvidé decírselo. Sí, es verdad. Olvidé decirlo. Ah, Ganju, ¿le pasa algo? Incluso está tan diferente de la primera vez que nos encontramos. ¿Dónde está tu actitud? Sería ahora. Bueno, en ese momento fui como emisaria del equilibrio celestial, pero ahora simplemente estoy de paseo para ver flores. ¿Viniste hasta aquí para ver flores? ¿Por qué no las ves en los jardines de la ciudad? A ver. La terraza Yujin es donde Red Slapis se separó de este mundo. No me atrevo a pasear por esos jardines solitarios. No lo soportaría. Estos días, cuando trabajo cerca de la terraza Yujin, prefiero cerrar las ventanas para no ver los jardines. Oh, lo siento, no debimos haberlo mencionado. No, está bien. Fui impulsivo al expresar mis emociones. Cuando la guerra de los arcontes terminó, los primeros siete arcontes se reunían en Liyu a beber con Red Slapis, pero cinco de ellos murieron antes que Red Slapis, lo que supuso un gran cambio. Sí, ahora que el espíritu de Red Slapis ha regresado a los cielos, el único que queda en los siete originales es Barbatos. El arconte de Monsta 12 a 20. Wow, no sabía. Los otros cinco, incluido la Shogun Raiden de Inazuma, ya no son amigos, como lo fueron hace 2.000 años. De los siete arcontes actuales, el más joven es el arconte de Endro, de Sumeru. Tiene solo 500 años, mientras que Red Slapis tenía más de 6.000 años cuando murió. Eso significa que Liyu ha sido gobernado por Red Slapis desde el momento en que se fundó, por primera vez hace 3.700 años. La ciudad nunca ha tenido que despedirse de su deidad. Entonces, ¿qué opinas de esta despedida? ¿Eh? ¿Qué pregunta tan repentina? Yo... Se quedó pensando. Como mortal, nunca me había atrevido a imaginar un Liyu sin Red Slapis. Pero como Adeptus, creo que llegaré a aceptar que ella es un Adeptus. Puesto que Red Slapis falleció, la era del contrato de Liyu con los arcontes y Adeptus ha llegado a su fin. ¿Ah? ¿Acabas de decir como Adeptus? Sí, soy una mezcla de humana y chilín. La sangre de Adeptus fluye por mis venas. Luché por Red Slapis y la ciudad de Liyu durante la guerra de los arcontes. Cuando terminó la guerra, firmé un contrato con Red Slapis y asumí el cargo de secretaria para las Siete Estrellas. Desde entonces he cumplido con ese deber hasta el día de hoy. Eso explica por qué tienes cuernos. Ahora entiendo por qué te olvidas de contarnos las cosas. No, creo que por los cuernos. Dejémonos esa conversación para otro momento. Dijiste que estás buscando Lirias de Cristal. ¿Sé dónde pueden encontrar los salvajes? Mira, acabo de recoger uno yo misma. Es tuyo, si así lo quieres. No podemos rechazarlo. Entonces, ¿tú también cantaste una canción antes de recoger el Lirio? Sí, conozco bien esa tradición. De hecho, le canté una balada local de Lirio. ¡Wow! Sabes mucho. Gracias, Ganyu. Al contrario, soy yo quien les agradecía con ustedes. De no ser por este encuentro casual, no podría haber contribuido a la despedida de nuestro señor. Si me disculpan, debo volver a mi trabajo. Buena suerte. Y con esto casi terminamos nuestros preparativos para el rito de la censo. Dejé la tarea recoger Lirio de Cristal para el final porque imaginé que sería sencillo y así ha sido. Son Lirio debería abrir su propia floristería. Sí, Paimon puede imaginarlo perfectamente abriendo su propio negocio en Lirio. Ya he tenido suficientes negocios en mi vida. Comenzar uno siempre es difícil al principio y requeriré mucho esfuerzo. Además, cuando el negocio ya marcha viento en popa, el estrés también es motivo de desgaste. Se necesita tiempo para dar un paso atrás y reflexionar sobre ello. Si no, el desgaste emocional puede llegar a un punto sin retorno. Wow, parece que Sonri lo ha visto todo. Bien, creo que es hora de que regresemos a Lirio. Bueno, la misión dice que volvamos a Lirio, pero no entiendo por qué a las afueras de Lirio. Pero bueno, vamos a ver por qué nos pidieron que nos viéramos afuera. A ver qué es lo que está pasando acaso. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos soldados de la geoarmada en la entrada? Y además hay Fatui. Hablemos con este tipo a ver qué. Ah, usted debe ser el asesor de la funeraria El Camino, ¿cierto? La geoarmada está observando todos nuestros movimientos a partir de ahora. Estos son tiempos desesperados. No debemos actuar precipitadamente. ¿Tiempos desesperados? Los adeptos del desfiladero Huayun ya están en camino, pero no creo que vengan con buenas intenciones. ¿Es una expedición punitiva? Es lo más probable. He oído que algunos miembros de las siete estrellas se adelantaron a ellos para tratar de retenerlos fuera de él. Sin embargo, ambas partes son muy obstinadas. Las cosas llegarán a un punto muerto antes de que una de las partes ceda. Un buen puchazo a armar la guerra. Parece inevitable, dada la situación actual. Los adeptos no reconocen a las siete estrellas. Solo reconocen los contratos con el Arconte Geo. Si recurren al uso de la fuerza, Liyu no podrá detenerlos. Ciertamente, las siete estrellas de Liyu no se rendirán tan fácilmente. Todo el mundo sabe lo obstinados que son. Por eso los mortales y los adeptos ahora están al borde del conflicto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es que los Fatui se convirtieron en el blanco? Esa es obra de Ningua. Después de todo, ella fue la que proclamó en estos tiempos tumultuosos la Geo Armada de frenar las acciones de los Fatui. Ahora quieren vigilarnos. Típico de las siete estrellas. De todos modos, señor Zhongli, usted es uno de los socios más cercanos a Novai. Sus responsabilidades también son las nuestras. No deje que nadie le pille a desprevenidos. Parece que las cosas están a punto de estallar en Liyu. No podemos quedarnos de los brazos cruzados. ¿Pretienes utilizar tu posición neutral para hacerte intermediaria entre ambas partes? ¿O usarás tu espada para equilibrar la balanza? Me temo que no es una lección tan sencilla. Por cierto, señor Zhongli, hemos oído que la funeraria y el camino también se ha visto envuelta en todo esto. Totalmente las autoridades están en sus puertas. Las cosas están empeorando. Me temo que debo irme para arreglar los asuntos de la funeraria y el camino. Espero que la directora Hu Tao haya podido mantener las cosas bajo control. Pensa bien en tu próximo movimiento, Fidelina. Para prevenir una explosión, puede ser más prudente buscar primero el detonante. ¡Hue madre! Tener conexiones con los Fatu es como tener una espada de doble fino. ¿Qué quiso decir Zhongli con buscar el detonante? Nobile. El chico pelirrojo. El chico rico que pagó todo por nosotros hasta ahora. Digamos directamente el nombre. Nobile. Paimon lo entiende. Si hay alguien que quiere ver la ciudad de él, es definitivamente él. Debe estar esperando el momento en que nadie esté mirando para hacer algo malo. ¿Pero dónde podríamos encontrarlo en estos momentos? ¿A dónde iría en un momento como este? Soy un lugar al que podría ir. Bueno, entonces vámonos a buscar. Asumo que a Nobile. Choque de interés es dirigirte a la casa dorada. Vamos para la casa dorada. Bueno, estamos aquí a la entrada de la casa dorada. Después de haber atravesado todo el ello. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con Nobile. Aunque yo ya sé lo que va a pasar porque en cierto modo ya me hice un poquito de spoiler cuando vi el video en el canal de mi amigo Arp. Pero vamos a ver. Sombra dorada. Buscando la verdad llegaste al centro del vórtice. Aquello que te espera en medio del oro es... Es que... Es que... Llevámonos a nuestras hermosas amigas aquí que son las más poderosas que tengo. ¡Guau! Aunque no podamos llevarnos a ningún mora, podemos mirar más de cerca, ¿verdad? Sombra dorada. O mejor aún, podemos tomar unas cestas cubiertas por una montaña de moras. Es como un sueño hecho realidad. Será mejor que primero inspeccionemos la exubia. Tengo un extraño presentimiento sobre este lugar. Tienes razón, devuelta al asunto en cuestión. Está tranquilo, demasiado tranquilo. Seguramente alguien debe estar protegiendo algo tan importante como la exubia. Eh, Fidelina, mira, ¿qué pasó aquí? El ágeo armada. Parece haber perdido el conocimiento. Paimon huele problemas. Rápido, tenemos que asegurarnos de que la exubia esté bien. Entonces, vamos a la exubia. Allá está el cuerpo de Retzla... Bueno, sí, la cubierta, el cuerpo, lo que sea. ¿Qué pasó? Ya cumplieron su tarea como guías. ¿Qué hacen aquí todavía? ¿No han tenido suficientes problemas por un día? Esa vocecita. Eh, ¿quién está ahí? Si fueras un Fatui, la propia Sarina te haría una generosa recompensa. Pero desafortunadamente no son más que un ato de incompetentes. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Veo que llegué justo en el momento indicado. Aunque les estoy profundamente agradecido por ayudarme a encontrar este lugar sin apenas esfuerzo, ¿no crees que tratar de detenerme ahora sería un esfuerzo inútil? Detener la acuñación del Mora, esconder la exubia. Las siete estrellas están haciendo todo lo que está en sus manos. ¿De verdad crees que puedes encontrar la agnosis en la exubia? Como uno de los once, es mi deber llevar a cabo la voluntad de la Sarina. Ella obtendrá lo que desea. No lo permitiré. Si me lo permites o no, no es relevante. Lo importante es quién va a detenerme. La hora de la negociación y la diplomacia ya terminó. Aunque personalmente podría prescindir de tales métodos, estoy dispuesto a hacer lo que la Sarina considere conveniente. Y a continuación, mi parte favorita, algo simple, pero que podemos disfrutar juntos. La batalla. Su man estaba que se agarra con nosotros desde el principio. ¿Batalla? Entonces eres de los que les gusta buscar problemas, ¿eh? ¿Algo así? Cuando Signora ofendió a los deidades fuera de la catedral de Mondstadt, abandonó rápidamente la escena en cuanto cumplió su mención. En lugar de una confrontación directa contigo, eligió confiar en la nieve y el hielo para escapar. Además, no quería que los caballeros llegaran a la escena. Cuando se enfrenta a un oponente digno, prioriza su misión, evalúa el resultado de la pelea y determina las consecuencias de sus actos. Pero en cuanto a mí, el mayor placer de ser uno de los 11 radica en cruzar espadas con oponentes fuertes. Sea peleita de espadas. No dejaremos que vuelva a suceder lo mismo que en Mondstadt. Entonces, ¿tienen la intención de pelear conmigo? Bueno, no te mataré, viajera. Solo jugaré contigo para sentir la emoción de la batalla. Nunca podrás vencerme, ni siquiera en sueños. Disfruta de la emoción de la batalla. ¿Sabes a lo que me refiero, cierto? Que nunca podremos vencerte, eso ya lo veremos. Así que también quieres jugar. Que así sea, pero no me decepciones. Bueno, vamos a ver cómo es la cosa con No Violation Maximization. Bueno, perro. ¿Qué? ¿Qué pretendes, No Violito? ¿Qué pretendes, Perrito? Yo tengo algo que se llama defensa, Perrito. No puedes hacer nada contra eso. No, no, no. ¿Qué vas a lanzar? ¿Qué pretendes lanzar? ¡No! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Se protege muy bien el perro ese. ¡Guata! Ah, la gasté. La gasté muy mal. No, no, no. No pretendas. No, 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 no. No, 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 no. Uy, 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 uy. ¿Qué iba a hacer? Ah, bueno. La ballena es. ¿Dónde se... Se largó? ¡No! Este maldito no va a ir. Trágate. Ah, con... Alargándote. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¡No, no, no! ¡Ay, no lo alcancé! ¿Qué pasó? ¡Ah, ahora sí! El nobile... El nobile monstruo. El nobile transformado, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Es más peligroso. Este es un fastidio. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, lo bueno es que si me pongo el escudo de electricidad, eso me ayuda a poder enfrentarlo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde estás, amigo? ¡Uy! ¡Qué maldito! ¡Muy rápido! ¡Oh, oh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uy! Un rasgo. ¡Láser! Eh, veo que no le hace efecto... ...el escudo que me... ...que me pongo. ¡Oh! Pero no. Explótale. Muy bien. Muy bien. Es chévere. Me he dado cuenta que la habilidad esta de la roquita que le cae... ...si, por ejemplo, esa roca cae... ...perdón, explota. O sea, al final cuando ya se destruye el explota a quien esté cerca le hace también daño de tipo Gio. Entonces, es muy bueno. Me parece excelente esa habilidad. Ahí está. Ten. Maldito no baila. ¿Qué pasó? Nada mal. Tu habilidad con la espada es impresionante. Pero esto es lo más lejos que llegarás. ¡Oh! Pero yo no tenía poderes de viento ahorita. Tenías poderes Gio. ¡Ah! Espere, pudimos activar dos habilidades a la vez. ¿Sí vieron? Un poder elemental de aire. Y el de Gio a la vez. Pudimos... ...activarlo. No contaba con que tenías un as bajo la manga. Usaste tu desventaja para acercarte a Etsubia. No es para tanto. Suenas como una nueva recluta. Para personas como nosotros, curtidos en batalla. O sea que nosotros somos similar a... ...como a Novail. Novail puede manejar agua y electricidad y nosotros viento y piedra. Solo que nosotros no lo podemos hacer a la vez. ¿What? Ya veo. Esto sí que no me lo esperaba. Lo veo. La agnosis no la encontró. Tú te adelantaste, ¿cierto? ¿What? El maldito se enloqueció. Maldito no pago. Perro. ¿Ven? Agua y electricidad juntas. Parece un Power Ranger. Bueno, un enemigo de los Power Rangers. Pues así se ve genial, Novail. Tartaglia, Novail. Nada mal. Pero todo tiene un precio. Esto va a costumbre. En este modo el tienes como una lanza, ¿no? O no entiendo. ¿What? La Paimon. No entiendo por qué callo así. Sí, flota. Bueno, vuela, flota, lo que sea. Listo. ¿Qué quieres, perro? ¿Qué quieres de mí? Y nos agarremos. Bueno, aquí hay que aprovechar que en esta forma él es un poco más lento y que tengo a Noel para poder pegarle golpes cerca sin que se vea afectado, al menos hasta que se le acabe el escudo. ¡Uf! Uy, ya se me acabó, creo que el escudo. ¡Oh, sí! Ya se acabó. ¡Oh! Malditas ondas de agua. ¡Uy! Me gusta la forma de la capa de... ¡Ay, es tan chévere porque parecería que la capa fuera interminable! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! La onda de la ballena esa. ¡Uy! ¿Qué pretendes? No, hay... ¡Ah, qué maldito! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! 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 ¿Qué pretendes, amigo? ¡Uy, es tan chévere que...! ¡No! 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 ¡Y no! ¡No! ¡Con eso no me vas a hacer daño, amigo! ¡Tengo un escudo! ¡Eh! ¡Se largó! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡El manito se largó! ¡No! La ballena otra vez. ¡Liberen a Willy, perros! Bueno, vamos a ver qué pretendes, no bailesito con tus porqueribibis. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Me persiguió el maldito! ¡Ah! 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 Bueno, yo no lo alcancé a afectar. Porque hubiera sido necesario. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Muere! Eso es para que aprenda a respetar. ¡Venga, leí su muenda! ¡Uf! ¡Mira! ¡Ha vuelto a su espectro original! Bueno, calmémonos un poco. ¡Ah! Sí, ahora sí que nos calmemos, ¿no? La carga del legado del mal le pasó factura a mi cuerpo. ¡Ah! Es como una habilidad especial que ellos tienen, el legado del mal, que los vuelve como más poderosos, ¿sí? No tuve tiempo ni de pensar. Pensándolo bien, tienen menos posibilidades que yo de adelantarse para conseguir la agnosis. A donde se hayan llevado a la agnosis, no es asunto tuyo. Así es, intentamos decirte que no la tomamos. Eres mucho más fuerte de lo que pensé, de lo que pensó se ignora. ¿Cómo es posible? Eh... Es porque estamos restaurando, reuniendo los poderes de los ítimos. Ya sabes la respuesta, ¿no? Puedo verlo en tu cara. Pero si quieres guardar tu secreto, supongo que tendré que contener mi curiosidad. Esta batalla ha sido bastante satisfactoria. Cualquier persona que aspire a ser más fuerte, como yo, es mi amiga. Aunque esa amistad solo se pueda demostrar en una batalla, maldito. ¿Qué forma más rara de hacer amigos? Lamentablemente, debo poner fin a esta conversación. El deber me llama. Dado que nadie tomó la agnosis, debo... Entonces debemos buscar de nuevo desde el principio. Quizá nunca hubo una etzubia. O sea, nunca se murió el Red Slapis, ¿no? Incluso es posible que la etzubia fuera solo una especie de distracción. ¿Qué? ¿Quieres decir que Red Slapis todavía vive? Sí, me temo que sí. Interesante. Parece que el dios de la capital del comercio también sabe actuar fuera de los límites de los contratos. De ser así, debemos poner en marcha nuestro plan de respaldo. ¿Plan de respaldo? Esperaba que nunca llegara a esto. Detesto trabajar con aquellos que son más débiles que yo. A decir verdad, el mundo pertenece a los que buscamos ser más fuertes. No solo mezclarme con gente débil y aburrida que piensa en lo contrario. No suelo, perdón, es que no solo. Desafortunadamente no puedo ser muy quisquilloso con los métodos de los once. Es como tratar de hacer que los niños coman verdura. Entonces, ¿qué piensas hacer? Despertaré al dios que yace en su letargo en las profundidades del bosque de piedra Gujun. ¿Un dios? Osial, el señor del vórtice, derrotado por Moratz, el arconte Gio, y quien fue sometido en las profundidades del mar por sus lanzas de piedra desde entonces. Si un dios antiguo fuera liberado en Liyu, desprotegida y sin el amparo de su dios protector, ¿crees que el astuto Red Slapis se mantendría al margen mientras ve como todo se destruye? Pero, la guerra de los arcontes terminó hace dos mil años. ¿Cómo podría un dios antiguo aparecer en un mundo gobernado solo por los siete? Es muy sencillo, ya he hecho los preparativos para despertarlo. ¿Qué hizo este maldito? Un sello del permiso. Lo recuerdo, sabíamos que los Fatui lo estaban investigando. Lo he visto con mis propios ojos. En efecto, el que te dieron fue solo el resultado de esa investigación. Con tanto poder concentrado en el sello del permiso, aunado del poder de los once otorgado por la zarina, retirar las lazas del arconte Gio será un juego de niños. Usar los poderes de dioses antiguos en tal situación no me interesa y está en contra de mis principios. Pero si eso obliga no solo a agarrar contra el Gio, sino también a ti a actuar, hace que las cosas sean un poco más intrigantes. ¿Qué está pasando? ¡Ay, sí! Los malditos lo sacaron. Quiero ver a ese dios. ¡Guau! ¿Es como una ballena? ¿Un pulpo o una ballena? ¿Qué será? Es grande. Eso sí es. Maldito no hay. Vamos, creen que la nación que perdió a su dios será devorada de nuevo por un mal antiguo. Si desean morir ahogados con el resto de la gente de Gio, siéntanse libres de quedarse a disfrutar... No sé qué dijo. ¿Se fue? Es muy rápido. ¿Qué es eso? El castillo ese se está moviendo hacia allá, ¿no? ¿Sí se está moviendo o es un efecto de la cámara? Es un pulpo. Sí, es como un pulpo. Un dragón de agua, ¿no? Sí. Paimon. Paimon está muerta de cansancio. Bueno amigos, este es un momento crucial en la historia de Genshin Impact, así que vamos a dejar el capítulo hasta aquí y vamos a continuar con esta parte tan importante en el siguiente, o si no se nos hace muy largo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!